Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Los saluda El Viejo Fello y para el día de hoy tenemos un video súper especial. Vamos a mezclar unas baterías desde cero, ¿ok? Y antes de adentrarnos, no se te olvide dejar tu like, dejar tu comentario y activar la campanita. Y vamos pa'lante, porque pa'lante es pa' allá. Perfecto, vamos a hacer que nuestras baterías pasen de sonar así. A que suenen así. Ahora vamos a darle sin los procesos y mientras que está tocando activamos los procesos, ¿vale? Vamos a activar los procesos. Ok, perfecto. Lo primero que hacemos es evaluar lo que tenemos a disposición. En este caso empezamos por los kicks. Y lo primero que yo hago es que yo abro aquí un view meter en mi master. Y vamos a calibrar, ¿verdad? Vamos a... porque con la batería empezamos... Yo comienzo mi gain staging. Comienzo a cuadrar todos mis niveles. Entonces, el primer elemento que yo uso es el kick. Entonces, vamos a escuchar los kicks. Porque lo que yo tenía era este kick in y este kick out. Y vamos a ver si le hace falta algo. Ok, aquí estoy escuchando el kick y siento que mi kick tiene un buen snap. Logro sentir por allá como los 2.5, los 3 kilohertz. El snap del kick. Lo logro sentir, pero siento que le hace falta... Está como que un poco boomy y también siento que le hace falta como más low end, más peso. Entonces, en este momento, antes de empezar a usar el view meter, yo lo que hago es que utilizo samples. Los samples los utilizo de manera que lo que yo coloque con el sample complemente los sonidos que yo ya tengo en mi batería. ¿Verdad? Entonces, vamos a mirar acá. Yo para samplear, yo uso este trigger 2 de la compañía Slade Digital. Y este fue el sonido de kick que yo sentía que hacía falta en mi kick. Vamos a escuchar el trigger. Ahí está. Se siente ese peso, ese low end. Ahora, si lo complementamos con los kicks que ya yo tenía. Escúchalo. Se siente un kick bien poderoso, ¿verdad? Se siente un kick bien poderoso. Entonces, los samples, mis queridos hermanos, son para complementar el sonido que ya tú tienes. Mira que yo mis kicks los tengo en cero. O sea, aquí el fader está en cero. Pero el sample, yo sí lo tengo bastante, lo tengo en menos 13. Porque la idea es que este sample complemente al kick que yo ya tengo. Para que se conserve la naturalidad de la batería. Porque los samples, ustedes saben, son golpes solitarios que no tienen como el bleed de todo lo demás. No es como muy máquina, ¿ya? Pero sirve para complementar. Entonces, lo siguiente que yo hice fue que me fui aquí al kick out, ¿verdad? Me fui al kick out. Y yo filtré toda esta parte, todo este bleed de hi-hat, de snares, todo eso lo filtré para afuera todo eso. Y aquí en este hice una subida en los 60 Hz, más o menos, que es la zona donde uno encuentra la fundamental del kick en los 60 Hz. Y activé un filtro de, pasa un high pass filter. Bueno, aquí lo puedo colocar más. Lo coloqué de 6 db por octava, ahora lo coloqué de 12 db por octava en los 25 Hz. Porque los 25 Hz, aquí dice 25.7, pero bueno, 25 Hz, no necesito tanto ese low, 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 low end del kick. Sin embargo, cuando escuchamos el kick, ahí está. Con el sample ya se logra sentir un kick bien poderoso, ¿verdad? Se logra sentir un kick super nice. Ahora bien, activamos nuevamente el video meter. Lo calibramos en menos 18, eso quiere decir que nuestra señal más o menos va a estar por esta zona. De manera que tenemos todo esto para que podamos colocar los demás elementos y, además de eso, enviarlo al proceso de mastering en un buen nivel. Para que el ingeniero de mastering tenga un espacio para poder trabajar. Lo ideal es que cuando organizamos el kick, el kick de nosotros esté llegando más o menos entre los 7 y los menos 5 db, ¿ok? Y al final, al final, ya cuando hagamos todo nuestro game staging, entonces todo esté más o menos en los 0 db menos, entre los menos 1 y 0 db video meter. Vale, entonces vamos a ver cómo, por dónde está llegando nuestro kick. Perfecto. Aquí está llegando nuestro kick. Está llegando, sí, está entre los menos 7 y los menos 5. Ok, entonces ahora vamos a irle agregando los elementos, ¿verdad? Y la idea es que se tenga, se debe mantener más o menos en lo mismo, en los menos 7, menos 5, más o menos, ahí se debe mantener, puede subir un poquito más, se debe mantener todo lo demás. ¿Por qué? Porque si ustedes, ya yo se los he dicho, las frecuencias graves, las frecuencias bajas son las que más energía tienen. Por lo tanto, el kick es el que está como que presionando más el view meter. Los demás elementos, como no tienen tantas frecuencias graves, entonces no deberían hacer que nuestro view meter saltara más de la cuenta porque quien lo está haciendo, moverse prácticamente, es el kick. Todo lo demás debe estar ahí con el kick. Todos los niveles juegan con el kick. Por ejemplo, yo tenía los tombs, ahorita no se los puedo mostrar porque, bueno, yo me adelanté un poco, pero cuando sonaban los tombs, los tombs hacían que mi view meter se fuera como a menos 3. Quiere decir que los tombs estaban muy, muy cargados, entonces yo los eché para atrás y ahora quedaron por aquí. Listo, entonces vamos a agregar el top snare. Vamos a ir agregando los elementos. El snare down, ¿verdad? El hi-hat. Los tombs. Y si se dan cuenta, voy en los overheads. Perfecto. Los room. Y miren que ahí sigue. Entre los menos 7 y los menos 5. Y ya te estás escuchando más o menos una batería bastante decente. Entonces, listo. Ya estás escuchando una batería más o menos decente. Bien, es que está sonando bien, bien nivelada. Ahora, sentí que mi snare, mi redoblante estaba sonando como sospechoso. Yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo logro complementar mi snare. Entonces, yo tenía este snare top y este snare down. Este era el sonido de snare que yo tenía. Entonces, yo decía, ok. Está bien como de low mids, medios. Pero siento que le hace falta como más ataque. ¿Verdad? Y como más explosividad. Entonces, hice lo mismo que hice con el kick. Pues fui a este trigger. Y estos fueron los samples que yo conseguí. Vamos a escuchar los samples del trigger. Ok. Estos fueron los que yo usé. Ahí está. Se logra sentir el ataque. Se logra sentir como el cuarto. ¿Verdad? Super. Entonces, ahora vamos a escuchar el snare top y el snare down que yo tenía sin el trigger. Y vamos a activar el trigger para que ustedes escuchen lo que le agregó. ¿Verdad? Así está. Vamos a complementarlo. Perfecto. Entonces, ya suena. Solamente haciendo un poco de game staging. Usando el trigger en el kick, el snare. Nivelando bien los tombs, los overheads, los rooms y el hi-hat. Todo. Miren el sonido que ya tengo. Solamente con esto. No he ecualizado. No he comprimido. No he hecho absolutamente nada. Ni en el master, ni en el mix bass, ni en el auxiliar de la batería. Miren ya cómo está sonando. Y no dice bueno. Ya la cosa va cogiendo forma. Ok. Yo lo que hago también es que mis kicks, los kicks que yo tengo y junto con el trigger, yo los ruteo a un auxiliar de kick. Este auxiliar, como el kick es monofónico, es un micrófono. Entonces, tú usas un auxiliar mono. Entonces, me vine aquí con el kick, pero antes del kick, yo lo que hice fue que me fui al auxiliar de la batería, ¿verdad? Y tengo aquí este señor, este señor de la compañía PSP, ¿verdad? PSP que se llama Infinite Channel Strip. Entonces, ahora les explico lo que hice con este man. Ok, coloqué este Infinite Channel Strip de la compañía PSP y este man es una cosa de locos. Entonces, yo lo que hice fue que me fui a un preset, este preset drum bus, pero yo lo modifiqué. Modifiqué un poco los parámetros del compresor, modifiqué los parámetros del pre, agregué este retro EQ. Y ahora vamos a escuchar la batería sin este PSP, ¿verdad? Y luego con el PSP. Vamos a ver. Aquí está la batería. Ahora vamos a activarla. Se logra sentir la diferencia. Escuchen. ¿Qué tal? Ahora vamos a activarla. Perfecto. Aquí yo lo que hice fue que coloqué un pre de los 80, ¿verdad? Y le di bastante drive al pre. Le di un poquito de gain. Listo. Eso hasta ahí. Luego me fui para los filtros, ¿verdad? Los filtros. Estos son filtros. Activé el low pass filter. Cortó todo de los 10 kilohertz hacia arriba. Y todo de los 59, 60 hertz hacia abajo. Todo. Todo lo cortó. Luego puse un compresor tipo FET. Coloqué un ataque. Él venía más rápido. Pero no me gustaba porque sentía que me cortaba las transientes. Yo quería que dejara pasar un poquito la transiente para sentir ese punch. El release más o menos igual. Un poquito medio rápido. ¿Verdad? Casi parecido al ataque, precisamente para que suelte. No se demore tanto en soltar el compresor, sino que lo suelte más o menos rápido. Una relación de 2 a 1, ¿verdad? Y eso sí, le busqué como unos 3, bastante. Mire, aquí le puse como unos 3, 4, 5 dB de gain reduction. Luego yo sentía, vamos a desactivar este EQ. Mire cómo suena sin este EQ y luego con el EQ. Ahí está. Yo sentía que le faltaba como un poco de aire. Les faltaba como aire a la batería. Vamos a escúchenlo ahora con este Retro EQ. Y lo coloqué. Aquí vamos. Coge como un poquito de aire. Aquí lo único que hice fue que me fui. Le di como unos 3,5 o 4 dB a la frecuencia de los 20 kHz. Le di un poquito para darle aire a esta batería. Y aquí aumenté un poquito de width. Este Master Control tiene para abrir un poquito la imagen estéreo. Y él normalmente por default viene en 100%. Y yo lo puse en 120%. Me pareció que lo abrió un poco. Entonces vamos a escucharlo sin eso. Y vamos a ver. Ahí está. Y ahora vamos a activarlo. Además de que controla el aumento de gain. ¿Verdad? Porque aquí está un poquito hacia abajo. Porque aquí le di un poquito de gain. Entonces, compenso la ganancia de subida con la entrada con la de salida. Entonces, le abrí un poquito la imagen estéreo. Entonces, eso hice en el mix bus. Perdón, en el auxiliar de las baterías. Entonces, miren cómo suena ya solamente con colocar los samples. Aquí el pequeño proceso que le hice al kick out. Y en el auxiliar de la batería. Ahí ya está sonando. Escuchen. Ya se siente la batería. Ok, listo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos a ver. Ok, perfecto. Una de las cosas que tiene el procesar el drum bus. Es que tú aquí. El drum bus. El bus de las baterías. El auxiliar de las baterías. Donde todas las baterías llegan. Es que, por ejemplo, esta compresión. En vez de yo estar comprimiendo track por track. Ya yo estoy comprimiendo todos los tracks que llegan a este auxiliar. Estoy aplicándole filtros a todos los tracks que llegan a este auxiliar. Estoy dándole drive a todos los tracks que llegan al auxiliar. Entonces, eso es chévere. Más o menos algo tipo top down. Entonces, luego lo que yo hice fue que me fui acá para el kick. ¿Verdad? Y en el auxiliar del kick. Como ya hay compresión. Si yo quisiera, pude haber colocado un poquito de compresión. Pero yo sentía que estaba bien ya la compresión que había logrado en el auxiliar. Entonces, yo lo que hice fue que abrí este personaje. Este Mac EQ 4 de Plugging Alliance. Y a mí me gusta full este compresor. Perdón, este. Me gusta bastante este ecualizador. Porque tiene un, dos, tres, cuatro, cinco y seis cositas para mover. Y ustedes dirán, bueno, pero son seis cosas. No, no, no. Es que mira, este sub precisamente o le das o le quitas. O le das o le quitas. Ya, tú verás. Tiene la frecuencia de los 40 Hz. O le das o le quitas a los 40 Hz. Tiene la frecuencia de 160 Hz. O le das o le quitas. Sencillo. 650. Dale o quítale. Dale o quítale. Entonces, el kick. Yo quería darle un poquito más del snap a los 2,5. Y yo le di un tricito. Le di 0,5. A los 650 sí le quité 1,5. ¿Verdad? Porque más o menos por ahí. Entre los 700, 800, 650. Uno logra encontrar frecuencias que enmascaran a otras. Entonces, le abro espacio a la batería. Quitando un poco de allí. Lo mismo con la del 160. Entonces, le quité nada más 0,5. Aquí a los 40, como ya estamos llegando a la fundamental. Esa parte low que yo quiero darle. Como que se sienta el peso de la batería. Le di un tricito. Y a los subs, ¿verdad? Para que se sienta ese low sub. A ver si le di un toque. Entonces, vamos a escuchar el kick sin este personaje. Y luego con este personaje. Ah, y a la air band no le di nada. Porque pues el kick yo lo que necesito más que todo es esto. El sub. ¿Verdad? Bueno, vamos. Le podemos... Ahora miramos a ver. Listo. Entonces, escuchemos sin y con. Listo. Ahora vamos a activarlo. Se logra sentir, ¿sí o qué? Mire, escuchen nuevamente. Perfecto. Ahora vamos a activarlo. Uh, se logra sentir el peso. Puedo darle un poquito más. Excelente. Entonces, lo otro que yo hice. Listo. Entonces, el snare top. Listo. Entonces, vamos a escuchar el snare top. Sentí que había mucho bleed del hi-hat en el snare top. Entonces, lo que yo hice fue que abrí este plugin de la compañía Boss Digital. Que se llama el Gaty Waity. Que básicamente es un gate, pero un poco diferente, ¿verdad? Aquí activé el low. Lo que hice fue que activé el load. El low, ¿verdad? El... Perdón. El low pass filter. Es decir, entonces, a partir de aquí donde yo coloqué este threshold, todo esto lo va a quitar. Y solo me va a dejar pasar... Solo me va a dejar pasar lo que yo quiero que pase. Vamos a activarlo. Y ya le está. Y lo logran sentir. Super chévere ese gate. Excelente. Entonces, en el snare down, lo que hice fue que activé este compresor. Pueden usar cualquier compresor. Yo simplemente cogí este Kramer Pie de Waves y coloqué el FDK bastante rápido. Un ratio más o menos alto de 3... Bueno, no. La mitad 3 a 1. Pero eso sí le doy bastante. Quiero que comprima bastante. Entonces, vamos a escuchar el snare down sin este Kramer Pie. Y luego con... Vamos a activarlo. Se logra sentir más el snare, el de abajo. Se logra sentir más. Y luego lo otro que hice es que en el snare down sentía mucho... Ahora lo que pasaba en el snare top sentía mucho el hi-hat. Pero en el snare down sentía mucho el kick. Entonces, yo lo que hice fue que lo filtré. Todo esto con el Q1 de Waves. Filtré todo esto para filtrar el kick. Sacar el kick del snare down. Entonces, ya así fue quedando el kick y el snare. Perfecto. Y entonces, en el auxiliar del snare, porque eso también lo hago. Todos mis snairs los envío a un auxiliar. Volví y coloqué este MagiQ4. Y aquí, en vez, sí le di un poquito más. Le di a los 160, que hay por ahí más o menos entre los 160 y los 200. Entonces, uno encuentra como el low mid, el cuerpo del snare. Le di a los 650 para que tuviera más medios, ¿verdad? Para que el snare ocupe ese espacio. Porque en el kick le quité, pero en el snare le di. Entonces, el snare ocupa el espacio que le quité un poco al kick, ¿verdad? A los 2,5 para sentir ese snap del snare, le di un poquito. Y aquí, a los 20 kHz, utilicé esta Airband, que es muy famosa en estos compresores. Y sí le di 6 decibeles a la Airband. Entonces, vamos a escuchar ahora el snare. Vamos a quitar los kicks para que escuchemos el snare sin este proceso, sin el MagiQ4. Y luego con el MagiQ. Ahí va. Vamos a activarlo. Se siente... Esto lo que hace es que el snare como que corte más en la mezcla. Se sienta más presente en la mezcla. Sin y con. Vamos a darle. Genial. Ahora con el kick. Súper. Listo. Entonces, continuamos con el hi-hat. El hi-hat simplemente lo que le hice fue que filtre como de los 500 Hz hacia abajo. No quiero nada. Porque yo lo que necesito escuchar es el hi-hat, ¿verdad? Las frecuencias medias y altas. Perfecto. El tom. Entonces, aquí los tomes. Yo lo que hice fue que filtre un poquito. Filtré, ¿verdad? Los tomes. Todos los filtré. Todos los tomes están filtrados. Aquí te frecuencias bajas y frecuencias altas. ¿Verdad? Ahí está. Y luego en los tomes usé este PSP Infinite Strip, ¿verdad? Y bueno, hermano, aquí esto cosa es este. Ey, tengo que hacer un review, un overview completo de este personaje. Entonces, voy a explicarle qué fue lo que pasó con los tomes, ¿vale? Perfecto. Como se los había mencionado, yo usé un preset de tomes, pero yo varié un poco los controles que el preset me estaba dando. Por ejemplo, lo primero que yo hice fue que coloqué el filtro y filtré todo a partir de los 18 kHz hacia arriba y de los 68 kHz hacia abajo. Lo filtré y luego coloqué el pre, un pre de los 60, ¿verdad? Y le di un poquito más de drive. Luego pasé por un compresor óptico y aquí ustedes están viendo que luego pasa por un limitador óptico. Ambos les coloqué el ataque un poquito lento, un poquito, no tan rápido, porque yo quiero que deje pasar un poco más las transientes para conservar esas transientes. Sin embargo, en el compresor óptico, deje el release rápido para que tenga como que vaya con el groove. Se sienta un poco más groove los tomes. Y en el limitador óptico, si el release lo deja un poco más lento para que el limitador se mantenga. Y eso ayuda a que los tomes tengan un poco más de consistencia y ayudan al sustain para que se mantenga. Como se mantiene ahí activo y no se va tan rápido el limitador, entonces él va limitando, 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 comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Y ese sustain se conserva, ¿verdad? Sobre todo en los tomes. Ok. El ratio de 3 a 1, 3,3 a 1. Luego pasé por el, ¿cómo es que se llama? Un ecualizador. Y aquí le di un poquito a los 12 kilohertz para darle un poco de aire a los tomes. Le di un poquito a los 2 kilohertz para darle presencia, para darle presencia aquí a los 653, que es esa zona que yo les dije que psicoacústicamente carga un poco el espectro. Entonces le activé un trisito, casi un decibel. Y luego aquí en los 145 hertz para que se sienta como que ese cuerpo del tom, le di también un poquito nada más. ¿Verdad? Luego le activé un gate, aunque en este caso simplemente era como para controlar la cola del tom, porque ya los tomes venían editados, ya estaban editados. Entonces no precisaba el gate completamente porque no hay bleed de nada, solo están los tomes. Listo, entonces eso hice en los otros tomes, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar los tomes aquí, vamos a colocarlos. Vamos a activarlos, los channel strip, los PSP infinite strip, que tengo que hacer un review, un overview de este plugin, porque déjenme decirles que este man está en otro level. Entonces vamos a escuchar los tomes. Aquí están. ¿Cómo suena? Perfecto, ahí están sonando los tomes nuevamente. Perfecto, ahí están los tomes. Luego de que pasamos a los tomes, nos fuimos a los overheads, creo. Vamos, aquí estamos colocando todo. Sí, después de los tomes, siguen los overheads. Aquí lo que yo hice con los overheads fue que filtré, ¿verdad? Filtré bastante, un poco de información. Y en este caso utilicé este mastering EQ, Ava Mastering EQ de la compañía Harrison Consoles, porque había un build-up, se sentía, miren, escuchemos los overheads sin este Ava Mastering EQ, y luego con el Ava Mastering EQ, aquí está, miren, escúchanos. Esperen un momentito, vamos a colocar acá la batería, ¿verdad? Por acá, listo, aquí está. Ahí está. Ahora vamos a activar el Ava. Se logra sentir más, miren cómo está. Pudiera de pronto quitarlo un poquito, está un poco muy filtrado, y esto vamos a quitarlo acá. Este ecualizador es chévere, porque básicamente tú dibujas tu propia ecualización. Entonces, vamos nuevamente, sin el Ava. Ahí está. Miren cómo se limpia cuando yo lo activo. Exacto, se siente más limpio. Nuevamente. Perfecto, limpié la zona por acá de los 400, de los 500 Hz, limpié, filtré los bajos, limpié también la zona de los 1,6, se sentía ahí una cosa súper extraña. Luego, en los Rooms, fue exactamente lo mismo. Solamente coloqué aquí este Ava Master EQ. Pudiera colocar un 1176, vamos a colocarlo ahora en este momento, porque los Rooms, un compresor tipo 1176, le da un toque bien bacano a los Rooms. Ok, entonces, aquí está sin el Ava Master EQ, luego con... Siente que está encajonado. Ahí está, lo activamos. ¿Lo escuchas? Se va esa resonancia que estaba haciendo desastres. Entonces vamos a buscar el 1176 que les dije, vamos a coger cualquiera, este de Waves. Listo pues, vamos a colocar este, el attack a hand, el release súper rápido, y vamos a buscar la 4 a 1, vamos a ponerla acá y vamos a darle como unos... Vamos a buscar compensar la ganancia. Si bien el color que adquiere, está bien. Fíjelo, antes. Con. Excelente, se lo agregamos ahora, ¿vieron? Bueno, luego me fui a la batería e hice, pues, dupliqué este, el auxiliar de la batería y coloqué este SSL, G Master Bass Compressor, y hay un preset que es muy chévere para la compresión paralela de las baterías, que es este que se llama Pumping. Entonces le coloqué este filtro, ese preset, que básicamente es un ataque más o menos lento de 30, pero un release súper rápido. Y comprime, o sea, exprímelo. Está bien, el threshold está casi todo arriba. Entonces vamos a escuchar la batería sin este procesamiento paralelo y luego activamos ese procesamiento paralelo, ¿les parece? Es bien interesante todo lo que estamos haciendo acá y si se dan cuenta estoy haciendo cosas muy sencillas, no estoy haciendo grandes movimientos, ni estoy colocando tanta cosa en tanto track. Entonces vamos a escuchar acá sin el procesamiento y con el procesamiento. Porque la intención es que este proceso paralelo se coloque. Miren que aquí está en menos 15. O sea, tú lo vas agregando a tu auxiliar de la batería. Ahí está. Vamos a activarlo. Se logra sentir más punch. Lo quitamos. Tiene que algo, algo se le va. Algo desaparece. Y ahora vamos a activarlo. Excelente. Y ya para terminar lo que hice fue que abrí un auxiliar para colocar el reverb, ¿verdad? Entonces coloqué este, esta reverb que me parece fantástica. Este Paragon, ¿verdad? Paragon de la compañía Nogin Audio. Esta reverb es brutal, brutal. Y aquí tiene un preset que es sensacional, que es de Zeppelin Drums, que es como si sonara tu batería como Led Zeppelin. Una cosa así bien chévere. Entonces como yo soy súper fan de Led Zeppelin, entonces bueno, listo, se va de una. Y se lo colocamos, no se lo colocamos a los micrófonos directos, solo a los samples, al sample del snare. Y por ejemplo a los toms, va a los toms, y a los overheads, y a los rooms. Entonces vamos a escuchar sin este reverb, y luego con el reverb. Vamos a activarlo. Ahí está. Perfecto amigos míos. Entonces, ahora vamos a escuchar nuevamente la batería sin los procesos, y luego activamos los procesos. Y eso fue todo lo que yo hice con estas baterías. Ahí está. Sin, sin nada. Ahí no tiene nada. Ahora vamos a activarlo. Y una cosa, para darse cuenta qué tan chévere quedó, tú puedes colocar por ejemplo este bajo, ¿verdad? Puedes colocar el bajo. Digamos que vamos a colocar este par de guitarras, a ver qué tal suena. Listo, entonces vamos a escucharla sin, la batería sin nada, y luego vamos a activarlo, ¿ok? Ahí está sin nada. Ahora vamos a activarla. Los procesos. Lo quitamos. Wow. Vamos a activarlo nuevo. Lo quitamos. ¿Cómo se escucha eso? Vamos a ver qué tal ahora. Vamos a activarlos. Excelente, mis queridos hermanos. Entonces, aquí en la descripción voy a colocar todos los links de los, de estos personajes que usé el día de hoy para que ustedes puedan visitar las páginas, sus fabricantes y conocerlos un poco más. Ya sabes, si te gustó lo que viste en este video, deja tu like, deja tu comentario y activa la campanita para que seas uno de los nuevos y de los próximos en enterarse cuando yo saque un video bien elegante. Espero que apliques esto, lo puedes aplicar en tus mezclas, me cuentas a ver cómo te va y bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.